¿Qué tal amigos como están? El día de hoy les traigo un encuentro entre dos luchadoras, dos mujeres que llevaron al límite sus habilidades, y estoy hablando de la hija del campeón mundial, Videl, y de la mejor espía del planeta, Black Widow, cabe aclarar que esta es solo mi opinión y que me gustaría leer la tuya en los comentarios. Videl. Nombre. Videl. Género. Femenino. Era. 18 años durante Dragon Ball Z, 24 durante Dragon Ball Super. Clasificación. Humana, artista marcial. Poderes y habilidades. Características físicas sobrehumanas, maestra artista marcial, acrobacias, manipulación de ki, vuelo. Potencia de ataque. Al menos pared, se dice que superó a su padre, luchó contra Spopovich y le torció el cuello con una sola patada. Velocidad. Al menos sónica, se dice que supera a su padre, volaba a la par con Grohan y Kivito fuertemente reprimidos, pero no pudo soportar el aumento de la resistencia del aire. Fuerza de levantamiento. Al menos clase 1, su fuerza supera con creces las expectativas de los humanos normales, torció el cuello de Spopovich con una sola patada, lo que requiere mucha fuerza. Durabilidad. Al menos nivel pared, debería ser comparable a su potencia de ataque, a pesar de la diferencia de fuerza, soportó una paliza salvaje y prolongada de Spopovich. Resistencia. En su primera aparición, aparentemente corrió desde la escuela Estrella Naranja, hasta las afueras de la ciudad con sólo un ligero sudor, aparte de eso, Videl es una guerrera increíblemente tenaz, un testimonio de su fuerza sobrehumana y su capacidad de combate, se da en el Budokai 25, ya que a pesar de ser muy inferior en fuerza, se vio obligada a soportar una larga y brutal paliza de Spopovich, sufriendo numerosas heridas graves, y logró seguir luchando hasta quedar incapacitada, también es capaz de soportar vuelos de alta velocidad, pero no puede permanecer a la máxima velocidad durante largos períodos de tiempo. Alcance. Cuerpo a cuerpo estándar. Inteligencia. Se puede suponer por sus ausencias continuamente justificadas, que Videl es académicamente lo suficientemente sólida como para respaldar su truco de lucha contra el crimen del día a día, junto con eso, fue capaz de descubrir que Gohan era tanto el guerrero dorado como el gran Saiyaman, su verdadera inteligencia radica en su capacidad de combate, con un dominio autodidacta de las artes marciales comparable, si no superior, al de su padre, en diez días, Videl adquirió y dominó la habilidad de volar demostrando su tasa de aprendizaje avanzada y acelerada, y mostró suficiente habilidad para mantenerse al día con Spopovich, a pesar de su abrumadora ventaja de fuerza. Debilidades. Aparte de las debilidades humanas estándar, Videl no tiene suficiente conocimiento en manipulación de ki para liberar ráfagas de energía y no es lo suficientemente poderosa como para soportar vuelos de alta velocidad durante largos períodos de tiempo. Black Widow. Nombre. Black Widow, viuda negra, Natasa Romanov. Género. Femenino. Clasificación. Humano. Era. 38 años al momento de su muerte. Poderes y habilidades. Características físicas sobrehumanas, artes marciales, dominio de armas, experta en espionaje, hacker experta, maestra acróbata, manipulación de electricidad, a través de la mordedura de la viuda, bastones y discos taser, bombas de destello, bombas de humo, spray de pimienta y cambio de forma limitado usando el velo de disfraz. Potencia de ataque. Nivel pared, puede romper muebles, cortó una cadena con su cuchillo y expulsó a un Chitauri, que puede destruir autos saltando sobre ellos, pateó un robot de hidra tan fuerte que rompió la puerta de un auto, noqueó a un soldado es comparable a Hawkeye, envió a un soldado volando con una patada, se defendió contra Crossbone por un tiempo, pero fue completamente dominada por su fuerza después de una breve lucha, luchó contra más de una docena de viudas al mismo tiempo, levantado y golpeó a Yelena contra un armario tan fuerte que lo rompió, se mantuvo a la par con el soldado del invierno. Velocidad. Nivel humano atlético, agarró un vial que caía a pesar de estar a más de seis pies puede desviar flechas, esquivó explosiones de energía de Ultron Sentries, más rápido que Crossbone puede fácilmente bombardear personas y esquivar golpes. Fuerza de levantamiento. Nivel humano atlético, restringido un Ultron Sentry, y era comparable a Hawkeye. Durabilidad. Nivel pared, recibió golpes de Crossbone y el soldado de invierno, soportó una bocecada casual de Hulk, rescató una caída de alta velocidad, salió ilesa de la explosión de la flecha de Hawkeye cerca de ella. Resistencia. Humano pico. Alcance. Cuerpo a cuerpo estándar, cientos de metros con armas. Equipo estándar. Múltiples armas que utiliza magistralmente en el combate. Inteligencia. Superdotada, puede hablar ruso, inglés, francés, alemán, chino, italiano, vietnamita, latín, noruego y japonés, entre otros idiomas. Conocedora del código Morse hasta el punto de poder usarlo para transmitir que fue capturada por Ultron, a Clint Barton. Natasha es una experta en espionaje y artes marciales. Puede engañar a los detectores de mentiras y manipular a sus enemigos. Debilidades. Debilidades humanas normales. Verredicto final. Este sin duda sería un encuentro muy interesante, ya que ambas cuentan con una gran variedad de técnicas de combate, Black Widow cuenta con el uso de armas, y Videl cuenta con cualidades físicas superiores, considero que un encuentro entre estas dos estaría algo igualado, sin embargo tarde o temprano Videl se llevaría a la victoria, ya que a pesar de que Black Widow use sus armas, Videl es tan veloz que podría esquivar sus ataques antes de que los realice, además de esto cuenta con la habilidad del vuelo lo cual le daría una gran ventaja, ya que podría atacarla velozmente desde el aire y acabar con ella con un solo golpe. En conclusión Videl es la ganadora. Gracias por ver si te ha gustado no olvides suscribirte y darle like. Y sin más que decir nos vemos en un próximo video.